La lluvia, el viento y el frío se repiten cada día en nuestras calles con más frecuencia y quienes más lo sufren son las personas sin hogar. Para ayudarles a combatir las malas situaciones climatológicas, el Ayuntamiento de Bilbao y Cruz Roja Vizcaya ponen en marcha la campaña de distribución del kit invernal. Y cada uno de estos kits se compone por una chamarra para combatir el frío. También tenemos para que puedan dormir en la calle una esterilla y un saco de dormir. Pero además, para abrigarse, nada mejor que calcetines y guantes. Y para su higiene personal, un kit muy completo. Y para que puedan guardar todo esto, una mochila. Los kits para mujeres contienen además ropa interior, leotardos y artículos de higiene íntima femenina. Hasta un total de 500 kits invernales como estos se repartirán tanto a personas indomiciliadas de Bilbao que per nocten en albergues de la zona, como a quienes por razones personales prefieran no hacer uso de ellos. El objetivo nuestro es que es sensibilizar y que evidentemente per nocte aquí. Lo más idóneo es que no es que estén en la calle, sino que estén aquí, sobre todo en las horas de frío. Todo el mundo sabe que hay gente resistente, por miles de motivos, muchos motivos, porque quieren el sitio, porque luego ellos volver a sus sitios con luz a pelea, etc. Siempre hay un grupito que sabemos que está en la calle. Está claro que hay un colectivo de personas que siguen prefiriendo estar en la calle y que también este kit les va a ayudar a soportar mejor esas peores condiciones. Hay que tener en cuenta que a veces las razones son muy personales y a veces por aquí lo que viene es gente durante unos días y se vuelve a marchar y vuelve a aparecer más tarde, etc. Entonces hay una aportación importante que lo que pretendemos con esto es los tomates o disponer de elementos adicionales que en la calle les pasen para sobrevivir. El albergue de Mazarredo es uno de los que más personas sin hogar acoge, ya que les proporcionan cada noche un lugar donde dormir en literas, con medidas de higiene, calor y seguridad respecto a sus pertenencias, su integridad física y la de sus animales de compañía. Nosotros damos una cobertura a través de los albergues, a través del albergue de Lejabarri para la media y corta estancia y también tenemos este albergue de baja exigencia de Mazarredo, en el cual habitualmente tenemos 32 camas, pero en la época invernal se abre con 50 más, llevamos ya casi un mes de funcionamiento, en estos momentos estamos casi a ocupación del 100% y posteriormente cuando empiece la ola de frío tenemos la posibilidad de otras 50 camas más. Solo el año pasado se atendieron a 374 personas sin techo, en su mayoría hombres de entre 18 y 34 años y de origen marroquí. Sin embargo, más del 11% de las personas atendidas fueron nacionales. Para hacerse con uno de estos kits de emergencia invernal, solo tienen que ir a uno de los albergues o al Servicio Municipal de Urgencias Sociales a solicitarlo. Allí les darán un volante con el que deben dirigirse a las instalaciones de Cruz Roja Vizcaya, para recoger una mochila como esta con todo el material en su interior.